Bienvenidos, ya estamos en su noticiero local de noticias. Esta es la hora de la verdad con su servidor César Jesús. Lo vamos a mantener bien informado de los acontecimientos de todo el fin de semana. Ya es lunes, estamos iniciando, así que sin más preámbulos, vamos con la información. La maestra de Ogracias Ortega Ramírez, presidenta del Consejo Ciudadano, por el cuidado, conservación y preservación de la Laguna Chignahuapan, nos comenta acerca de la rodada que se realizará el próximo domingo para conmemorar el Día del Padre. Vamos a verlo. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. El próximo Día del Padre y la Vida. Vamos a hacer una rodada de... Y esto significa que estamos convocando a todos los ciclistas a que nos reunamos aquí frente al ayuntamiento a las 8 de la mañana, en donde recibirán un arbolito con su bolsita. Y eso, vamos a ir hacia la laguna, hacia el vivero, a reponer los árboles que por una u otra razón hemos perdido. Bien porque los hayan pisado la gente o, bueno, se hayan vandalizado. Bueno, nosotros estamos conscientes de que debemos de insistir en ese aspecto. Y entonces, en este día que es tan importante, que es el Día del Padre, pues vamos también a sembrar árboles, que también significan vida. Así que están invitados. Tenemos un costo de inscripción que obviamente va a incluir precisamente el arbolito y el soporte en el que llevarán el arbolito para que podamos ser solidarios con estos proyectos y ser parte de... Y bueno, pues por anticipado, una felicitación muy grande a los papás. Que su presencia siempre es muy importante en todas las familias como sostén y como ejemplo de vida para sus hijos. Sí, entonces podríamos comprar madera para hacer las protecciones de los arbolitos que tenemos en el vivero. Ya pusimos algunas, pero pues no nos alcanzaron los maderos. Y de cuidarlo porque las secas están muy fuertes aún. Entonces mantener vivos a nuestros arbolitos, pues ese es el reto, ¿no? Mantenerlos vivos. Bueno, pues que sean generosos con sus árboles y les echen un poco de agua de la que ya usaron de limpiar el piso sin solventes de ningún tipo. Bueno, por favor, esa agua, échenla por favor a sus árboles. Árboles. Estoy viendo en los bosques cercanos que muchos árboles jóvenes están muriendo por la sequía, ¿sí? Y se habla mucho de que debemos sembrar árboles. En este momento es muy complejo para sembrar árboles porque ¿quién los cuida, no? La naturaleza ciertamente no nos está ayudando en este momento por el ciclo de lluvia que ya se había pronosticado desde hace un año que iba a ser un año muy seco. Bueno, está matando muchos árboles jóvenes en el bosque, entonces lo menos que podemos hacer es cuidar nuestros árboles que están cerca de nuestra casa.